Música Buenas noches, que lindo es ser ministradas a través de la música, ¿sí? Siempre prepara el corazón, la música cristiana. Y bueno, gracias mujeres por ministrar de esa manera, ¿sí? Y bueno, antes de seguir en este tiempo, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir a Dios que nos hable, porque necesitamos. Necesitamos de Él, necesitamos de Su Palabra y necesitamos que realmente Él pueda transformarnos. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por la libertad que tenemos de abrir Tu Palabra. Señor, síguenos hablando, gracias por Tu Palabra expuesta por Jéssica, Señor, y pedimos que Tu Palabra realmente pueda correr libremente en los corazones de las hermanas y de esa manera, Señor, poder tomar decisiones que te glorifiquen. Que no sea una conferencia más, sino sea una conferencia donde podamos tomar decisiones mirándote a Ti, enfocadas en Ti, Señor, porque Tú eres lo más importante. Dejamos esto en Tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitas, ayer estuvimos viendo en el libro de Ruth, vimos la parte divina y también la parte humana. Dentro de la parte divina vimos la mano soberana de Dios y justamente vimos la mano soberana de Dios en medio del sufrimiento. Y hablamos ayer un poquitito acerca del dolor, pero en la parte humana vimos la decisión de Ruth. En medio también del dolor, ¿cómo pudo tomar una decisión de acercarse a Dios para salvación en medio de un contexto duro, en medio de una tragedia? En el capítulo número 2 y 3 vamos a ver la mano providencial de Dios. A ver, yo no me puse de acuerdo con Jéssica, ni sabía los temas que iba a tocar Jéssica, ¿sí? Pero bueno, Dios va hilando para que realmente quizás sean conceptos que necesitemos tener bien en la mente y en el corazón. Entonces, en el capítulo número 2 y 3 vamos a ver de una manera la mano providencial de Dios. Pero en la parte humana vamos a ver el carácter de Ruth. Porque una cosa no anula la otra. Acuérdense que ayer dijimos que Dios va a utilizar instrumentos o herramientas humanas como es la vida de Noemí, la vida de Ruth, la vida de vos, porque hoy entra en escena vos, para cumplir su obra redentora, para cumplir su obra soberana, para cumplir su obra de providencia, ¿sí? Y el capítulo número 2 y 3 es muy largo, así que no vamos a hacer que lean un versículo ustedes y un versículo yo, porque si no, si no se haría muy largo, ¿sí? Pero vamos a tratar de tocar algunos temas en el versículo, ¿sí? En varios versículos vamos a estar leyendo y vamos a estar enfatizando el carácter de Ruth y vamos a estar viendo la providencia de Dios, ¿sí? Entendiendo por providencia lo que dijo Jéssica, volvemos a repetirlo, ¿sí? Providencia es el propósito anticipado de Dios en todo asunto, ¿sí? A ver, en una palabra diríamos soberanía es el control. Dios controla todo, él es el jefe supremo, está por encima de todo. Providencia, si tendríamos que resumirlo en una palabra, es dirige, dirige, dirige todo hacia un fin común, dirige. ¿Sí? Soberanía, control, providencia, dirige. Y en esta palabra dirige, dice un autor que es provee, prepara, planea, arregla de antemano hacia un fin determinado. Y esto lo vamos a ver muy bien en el capítulo número 2 y número 3, ¿sí? Empecemos a leer el versículo número 1, dice así. Tenía Noemi, acuérdense que ya Noemi y Ruth habían llegado a Belén, y dice, tenía Noemi un pariente de su marido, hombre rico de la familia del Imelec, el cual se llamaba Vos. Era un hombre rico. Esta palabra, hombre rico, no solamente hablaba de que tenía muchos bienes materiales, que era un hombre pudiente, sino esta frase, hombre rico, significaba que era un hombre de respeto, era un hombre de valor, ¿sí? Y dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemi, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Y acá podemos ver la primer característica de Ruth, que fue como dice Jessica de Esther, creo que tienen muchas similitudes Ruth y Esther, ¿sí? Pero fue una mujer intencional. ¿Intencional en qué sentido? Ve la necesidad y actúa, ¿sí? Ve la necesidad de que tenía que salir a trabajar y actuó. No es esas mujeres que ven la necesidad y dice, bueno, que otro lo haga. Vos venís a la iglesia, encontrás que está sucio el piso, vos decís, bueno, que otro lo haga. Ves la necesidad, pero no actuás. En el caso de Ruth, ella ve la necesidad y actúa. Sí, es una mujer intencional. Sí, primer característica de Ruth. Y ahora en el versículo número 3, fíjate, dice, Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los cegadores. Aconteció, acordate que esta palabra aconteció, es un hecho en particular que sucede, que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia del Limelec. Ahora, Ruth llegó al campo de vos. Podía haber llegado a cualquier campo, pero Dios la dirigió. ¿Entendés? Providencia. Dios dirige a Ruth al campo de vos, porque vos era un pariente y un pariente cercano, que después vemos que puede redimirla. Entonces, vos ves acá la primera evidencia de la providencia de Dios. Ruth no va a cualquier campo, va al campo de vos sin ella saberlo. Dios dirige. En la vida no hay casualidades, no hay destino, no hay azar, no hay suerte. ¿Sabés qué hay? Todo es por una causa. Dios está dirigiendo. Versículo número 4. Y dice, y aquí que vos vino de Belén y dijo a los cegadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Acá vos ves que vos está repitiendo el nombre de Dios. Si era un saludo, era tener en cuenta a Dios aún en el saludo. O sea que te das cuenta que vos era un hombre no solamente rico, sino que era un hombre piadoso, consideraba a Dios. Y tenía buenas relaciones con sus empleados. Versículo número 5. Y vos, dijo a su criado, el mayordomo de los cegadores, ¿de quién es esta joven? Segunda providencia de Dios. Dios, llega a vos y justo la ve a Ruth. Justo. Podría haber visto a otras cegadoras, ¿no? La vio a Ruth. Ruth en el momento preciso, en el lugar preciso, Dios estaba dirigiendo el encuentro de vos y Ruth para un fin determinado. Sí, vamos al versículo número 6. Diríamos casualidad, no, causalidad. Versículo 6. Y el criado, mayordomo de los cegadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Versículo número 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores entre las gavillas. Entró pues y está, fíjense, está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Si fue Ruth una mujer intencional que vio la necesidad y actuó, en segundo lugar era una mujer diligente, era una mujer esforzada, era una mujer trabajadora. Sí, por eso después va a llegar vos a una conclusión y no solamente vos, sino todo el pueblo. Versículo número 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, evidentemente vos era un poquitito más mayor que Ruth porque la trata de hija. Dice, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Después vamos a ver en el versículo número 9, 14 y 16 que vos empieza a mostrar una bondad especial hacia Ruth. Le provee de agua, le provee de comida, le provee de protección. Y Ruth, frente a todos estos beneficios que vos, que era un pariente cercano, que ella después se va a enterar específicamente en el capítulo número 3, ella queda anonadada. Fíjate lo que dice en el versículo número 10. Ella entonces, después de ver toda la bondad de vos, ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, se inclinó, habla de humildad. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Sabés que Ruth no solamente era una mujer intencional, no solamente fue una mujer diligente y trabajadora, fue una mujer humilde. ¿Y sabés por qué fue una mujer humilde? Porque reconoció la gracia. Ahora, ¿por qué tanta gracia? Ahora, esta es la pregunta que yo te haría a vos y me la hago a mí. Señor, ¿por qué tanta gracia hacía con mi vida? Señor, ¿por qué tanta gracia? Y sabés que Ruth, frente a lo que vos hacía, que vos le dio comida, que le dio agua, que le dio, que pudiese juntar muchas más espigas, dijo, ¿por qué tanta gracia? Ella era una extranjera, acuérdate, era una moabita. Los moabitas tenían que estar separados del pueblo de Israel, hasta por diez generaciones, dice la palabra de Dios. Y frente a todo lo que le correspondía a Ruth, vos no hizo nada de eso, al contrario, actuó por gracia. Ahora, ¿vos te sentís de esa manera? ¿Te sentís como el objeto de la gracia de Dios cada día de tu vida? Cada día de tu vida, cuando mirás a la cruz, decís, Señor, esto es pura gracia. Que sos amada, sos aceptada, sos valorada, sos el objeto de su amor. Tenés todas las bendiciones espirituales. Estás sentada con Cristo, tenés un sumo sacerdote que puede compadecerse de vos. ¿Por qué tanta gracia? Es gracia, es gracia. Y Ruth reconocía eso. Ahora fíjate que en el versículo número once, dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido, fíjense, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Saben? Otra característica de Ruth era que tenía un testimonio familiar. Era de testimonio. Ella había hecho cosas por su suegra y vos lo sabías. Ya Dios estaba dirigiendo a vos en saber cosas de Ruth. ¿Cómo se enteró vos lo que había hecho Ruth por su suegra? Dios de antemano dirigiendo hacia un propósito. Ruth llega al campo de vos sin saber que era vos. En ese momento llega vos y la ve. Tiempo y lugar exacto. Y ahora vos sabía cosas de Ruth. Se ve que había oído las comadres y justo él pasaba y escuchó. Pero Dios estaba dirigiendo todo eso hacia un propósito. Ahora, Ruth tenía un testimonio familiar, pero fíjate en el versículo número doce. Dice, Jehová recompense tu obra. Y Dios recompensó la obra de Ruth. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Y fíjate lo que dice. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth tenía también un testimonio espiritual. Ahora, todo el mundo sabía que Ruth se había refugiado bajo las alas de Dios. Mi pregunta es la siguiente. ¿Bajo quién te refugias? ¿Bajo quién te refugias? ¿Las personas saben que vos te refugias bajo las alas del Omnipotente? En el versículo número doce, vos ves que ella pagó un precio, dejó familia, dejó tierra. Y siguió a Noemí siguiendo primero a Dios. Mi pregunta es, ¿a quién estás siguiendo? ¿Seguís tus deseos? ¿Seguís tus metas? ¿Qué estás siguiendo? ¿Seguís a Cristo? Seguís a Cristo como tenés que seguirlo, porque a veces seguimos a Dios a nuestra manera. Y la idea es seguir a Dios de la manera correcta, como Dios lo pide. Y hay un precio que pagar. Y a veces no estamos dispuestas a pagar ese precio. Las adolescentes muchas veces no están dispuestas a pagar el precio de ser diferentes, de decir no. Cuando muchas veces te dicen de sí, sí, y vos tenés que pararte firme y decir no. Porque no querés que se te burlen, porque no querés marcar la diferencia. Y todo eso hace que tengas que pagar un precio. Entonces Ruth estuvo dispuesta a pagar un precio y tuvo un testimonio espiritual. Y en el versículo número, nos vamos a ir un poquitito más adelante, versículo 17, dice que ella espigó pues en el campo hasta la noche y encima no se fue a descansar. Dijo, y desgranó lo que había recogido y fue como una hefa de cebada. Era una mujer incansable. Si bien era una mujer intencional, era una mujer diligente, era una mujer humilde, era una mujer con testimonio familiar y espiritual, era una mujer trabajadora, pero era también una mujer incansable, siempre daba un paso más. Versículo 18, dice, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saldada y se lo dio. O sea que fue una mujer que compartió. No se lo guardo para ella. No fue una mujer egoísta. Se lo compartió con su suegra. Versículo número 19 y 20, vamos a ver otra vez la causalidad. Fíjate. Y le dijo su suegra, ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella, su suegra, con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su suera, a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los cuales puede redimirnos. Otra vez, causalidad. Dios dirigiendo todo hacia el propósito de la redención de Ruth y Noemí. ¿Sí? Versículo 22 y dice, y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Acá Noemí le da un consejo. ¿Y sabés qué hace Noemí? ¿Qué hace Ruth? Tenía un corazón aconsejable, tenía un corazón enseñable, permitía que le dieran consejo. Ay, mujeres, ¿cuánto nos cuesta a veces que nos den un consejo? Porque quizás no somos tanto de pedirlo. O por ahí lo pedimos el consejo, pero después no hacemos caso. Entonces vos ves acá a una Ruth que es aconsejable, que es fácil darle un consejo. Y esto a mí me encanta, me hizo pensar, porque Noemí, siendo una mujer sabia, le dice a Ruth, no vayas a otro campo a cegar. Estate solamente en el campo de vos, ¿sabés por qué? Porque Dios quería bendecir a Ruth en ese campo, en el campo de vos. ¿Sí? Dios iba a bendecir a Ruth en el campo de vos, no en otro campo. Mi pregunta es, Dios te quiere bendecir, pero te quiere bendecir no en el mundo. No tomando la forma de este mundo, pero Dios quiere bendecirte. No te vayas a otro lugar. Dios quiere bendecirte en el lugar donde es el centro de su voluntad. El centro de la voluntad de Ruth en ese momento era el campo de vos. Y Dios iba a bendecir ahí, en el campo de vos, no en otro campo. A veces buscamos las bendiciones de Dios en el mundo. No, mamita, no te equivoques. Tenés que buscar las bendiciones de Dios en el lugar donde Dios quiere que estés. Y en el lugar donde Dios quiere que estés, ¿sabés cuál es? El principal lugar es en la comunión. Porque Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que tengas comunión con él. Dios quiere que le ames. Dios quiere que le sirvas. ¿Sí? Ahora, siguiendo, no solamente vemos que era una mujer aconsejable, sino en el versículo 23. Dice, estuvo pues junto con las criadas de vos, espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y del trigo. ¿Ves? Fue obediente. Y dice, y vivía con su suegra. Se puso al servicio de su suegra. Era una mujer que servía. Era una mujer intencional, era una mujer trabajadora, humilde. Era una mujer de testimonio familiar, espiritual, incansable, bondadosa, aconsejable, obediente. ¿Sí? Y que servía a otros, como sirvió a su suegra. Capítulo número 3. ¿Sí? Ahí aparece también Noemí ya preocupándose. Y dice, te tengo que buscar un hogar, Ruth. Quiero que te cases. ¿Sí? Y en el versículo número 3 le vuelve a dar un consejo. Dice, te lavarás pues y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Más, no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Sí? En otras palabras, le está diciendo Noemí, bueno, Ruth, arréglate. Sacate ya las vestimentas de luto. Ponete bien. ¿Sí? Porque vamos a hacer algo. ¿Sí? Y ahí empieza a aconsejar Noemí. Y bueno, no vamos a leer por ahí todo el capítulo, pero la idea era que Ruth, como sabía que ella era el pariente redentor, o sea que vos podía redimirla de la situación en que ellas estaban. Si ella se va, cuando vos estabas durmiendo, ella tenía que destapar sus pies y acostarse ahí. A ver, en nuestra cultura no podemos entender esto, porque era una costumbre oriental. Vos decís, ¿qué sensual es esto? No puede ser. No, no era sensual, chicas. Porque la forma en que tomó Ruth esa, digamos, esa posición era la posición de los criados. Entonces, era una manera de recordarle a vos, vos, vos podés redimir. Vos tenés el derecho de redimir y lo podés hacer. O sea que Ruth, en cierta manera, le estaba proponiendo a vos casamiento muy éticamente según la cultura de ese momento. Ahora, vamos al versículo número 10 del capítulo número 3. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Cuál era la primera bondad? Haber seguido a su suegra y cuidarla. No yendo en busca de jóvenes. Y ahora su postrera bondad dice, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahí te das cuenta que vos podías ser un poquitito más mayor, ¿sí? Y acá da el cúlmine de lo que era el carácter de Ruth. Ahora, pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues, y subrayá esto, toda la gente. Toda la gente. No solamente vos. Dice, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Una mujer virtuosa. Todo el pueblo sabía eso. Y la palabra virtuosa aparece al menos tres veces. Sabemos que es Proverbios 31. Y Proverbios 12.4, cuando dice que la mujer virtuosa es corona de su esposo, más la mala es por coma de los huesos. Ahora, una vez, hace muchos años, estuve estudiando con mi hija Priscila Proverbios 31. Y estábamos estudiando todo eso. Y cuando terminamos, me mira, ella tendría unos 11 años, me mira y me dice, mamá, sí, hija, ¿esta mujer existió? Porque no puede ser, dice. Todo lo hacía re bien, en todas las áreas. Y yo en ese momento le digo, sí, existió, hijita. Fue Ruth, fue Ruth. ¿Vos querés ver ejemplificado Proverbios 31? Mirá las características de Ruth. Mirá el carácter de Ruth. Porque Dios la llama mujer virtuosa. La llama, según Proverbios 31. Entonces, tenemos que imitarla, ¿sí? Ahora, fíjense que vos, cuando le dices, tú eres mujer virtuosa, pero también le dice, hay otro pariente que puede redimirte antes que yo. O sea, que vos era un tipo ético. Ay, las tenía todas vos. Era un hombre que cualquier mujer, soltera, por supuesto, se hubiese fijado. Porque tenía plata, era un hombre respetable, era un hombre ético, era un hombre cuidadoso. O sea, que cualquiera lo miraría. Sería, a ver, entre las solteras, el soltero codiciado, vos, ¿eh? Y bueno, en este momento vos le dice, en el versículo 13, dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime, si esta persona te redime, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Y fíjate lo que le dice vos a Ruth, descansa. Descansa, pues, hasta la mañana. El primer consejo que le da vos a Ruth es descansá, descansá. Sí, vamos a ver en el versículo, por favor, número 18. Sí, Noemí, Ruth le cuenta todo lo que le dijo vos. Y Noemí, en el versículo 18, le dice así. Entonces, Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Fíjate que vos le da un consejo a Noemí, a Ruth. Ruth, descansá, pero él no iba a descansar hasta concluir el asunto. Y Noemí, encima, le da otro consejo a Ruth, espérate. O sea, que Ruth recibe dos consejos en medio de la providencia de Dios. Dos consejos, sí, descansá o esperá, como le dice Noemí, esperá descansando. Sabés que nosotras no nos gusta esperar. A nadie creo que le gusta esperar. Estamos en la era de todo lo instantáneo. Café instantáneo, el tecito rápido. Vas al médico y encontrás una fila de 49 pacientes antes que vos y decís, ¡qué bueno, tengo que esperar! No. Decís, ¡uy, no puede ser! Te querés cortar las venas. Porque a nadie le gusta esperar. Y una de las cosas que vas a tener que hacer en la vida cristiana es esperar. Tenés que esperar para crecer, tenés que esperar para ponerte de novio, tenés que esperar para casarte, tenés que esperar para tener un hijo. O sea, la vida cristiana podemos también resumirla como una vida de espera, ¿sí? Y acá Noemí le dice, ¡esperá! Pero, ¿sabés? Muchas veces no toca esperar, pero, ¿sabés cómo esperamos? Tristes. Esperamos tristes, o esperamos quejándonos, o esperamos descontentas, o esperamos malhumoradas. Y Dios, a través de los consejos, tanto de vos como de Noemí, le dice a Ruth, ¡esperá, pero descansando! Esperá, pero descansando. ¿Saben vos? Es un tipo de Cristo. Dios, Jesús en su humanidad descansaba, dormía, pero en su deidad hoy no duerme, está atento a tu necesidad y mi necesidad. Y yo sé que hay cosas que a veces no nos dejan descansar, nos cuesta, pero Dios te dice, ¡esperá! Esperá descansando en mí, esperá descansando en mi palabra, esperá descansando en mis promesas, esperá descansando en mi persona. Porque cuando vos y yo conocemos a Dios, mira, la providencia de Dios, ¿viste cómo Dios fue dirigiendo todo? ¿Cómo dirigió a Ruth a los campos de vos? ¿Cómo dirigió a vos que justo dijo, ¡ay! ¿Quién es esta mujer que es ciega? Y cómo ya vos sabía, había escuchado hablar acerca de Ruth, cómo todo Dios lo fue dirigiendo hacia algo determinado, eso te tiene que ayudar a descansar, a esperar descansando. Hay cosas que no tenés ahora, pero tenés que estar esperando, ¿sí? Pero en descanso, en descanso. Ahora, quiero hacerte pensar algo, ¿sí? En este momento vimos a una Ruth que es intencional, diligente, humilde, con testimonio familiar, espiritual, trabajadora, incansable, dadivosa, aconsejable, obediente, bondadosa, virtuosa. Y después vemos en el capítulo número 4 que era de mucho más valor que siete hijos. Todo esto era Ruth, el carácter de Ruth. Y yo te dije algo, la parte divina es la providencia de Dios, pero la parte humana es el carácter de Ruth. Y ¿sabés qué? Dios, en medio de su providencia, quiere trabajar en tu carácter y mi carácter. ¿Cuánto nos cuesta el carácter como mujeres? ¿Cuánto nos cuesta? Vayamos, por favor, a Santiago. Quiero llevarlas ahí a Santiago, capítulo número 3. Y vamos a ver lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida con respecto al carácter. Nosotros podemos encontrar el secreto de la mujer virtuosa, de Proverbios 31, ¿en qué? Es muy conocido. Vanas la gracia y la hermosura, más la mujer que teme a Jehová, esa será lavada. El secreto de la mujer virtuosa, de Proverbios 31, ¿cuál era? El temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Es ser consciente de la presencia de Dios con todos sus atributos. Pero también vemos que el secreto de la mujer virtuosa, de Ruth, que aparece ahí en el capítulo 3, ¿cuál era? Que se había ido a refugiar bajo las alas del Todopoderoso. ¿Ves que todo tiene que ver con Dios? Entonces, el secreto tuyo y mío en cuanto a ser una mujer virtuosa tiene que ver con Él más que con nosotros. Tiene que ver en relación a refugiarnos en Él, a nuestra relación con Él, a nuestra relación con la palabra. Entonces, vamos ahora, por favor, a Santiago 3. Entonces, teniendo ya Santiago 3, vamos a ver lo que dice en cuanto a ser una mujer sabia. La mujer virtuosa, Proverbios 31, dice que, bueno, la mujer virtuosa era aquella que temía a Dios. Y dice, Proverbios 1, 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Vos querés ser una mujer sabia? Comienza con, siendo una mujer temerosa de Dios. Es el principio. Entonces, vamos a ver lo que dice ahí Santiago 3, por favor. Santiago 3, espérenme que tengo las hojitas pegaditas. Dice lo siguiente, versículo 13 al 18, leemos un versículo cada una que ya vamos terminando. Empiezo yo. Dice lo siguiente, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, acá vemos lo que realmente es la sabiduría. Y la mujer virtuosa es una mujer sabia porque teme a Dios. Acordate que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, Dios quiere trabajar en tu carácter y en mi carácter para ser mujeres sabias. Y fíjate que dice acá, versículo 13, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabes que la sabiduría se muestra a través de un carácter manso. ¡Guau! A mí me mató. Yo siempre pensé que era una mujer sabia. Cuando leí eso, todos los argumentos míos se fueron por el piso. Porque no soy mansa. ¿Saben qué significa mansa? Emociones bajo el control de Dios. Y en esta etapa de mi vida, donde tengo 55 años, las hormonas que van y vienen, por todo lo que es menopausia y todo eso, de mansa tengo que estar muy cerquita de la Biblia para tener mis emociones bajo el control de Dios. Bueno, ¿querés ser una mujer sabia? ¿Sabes? La mujer sabia se muestra a través de su carácter. Y la mujer sabia edifica. ¿Sabes por qué no estás edificando tu casa y yo no estoy edificando mi casa? Por cuestión de carácter. Porque no tenemos un carácter manso. Y mansedumbre no es, ¡Ay, pobrecita yo! No, mamita. Mansedumbre son emociones bajo el control de Dios. No somos controladas por el Espíritu Santo. Somos controladas por las circunstancias. Somos controladas por las pasiones. ¡Me enojo! ¡Mirá qué me hace! ¿Eh? Y ¿sabes qué? Destruimos. Y Dios no te llama a destruir, por más que tengas la razón. Dios te llama a edificar. ¿Y cuándo edificás? Cuando sos mansa. Emociones bajo el control de Dios. Y fíjate que dice, te muestra lo que es la sabiduría. La sabiduría se muestra por un carácter manso, no por nuestra capacidad, sino por un carácter transformado por la gracia de Dios. Dios quiere trabajar en tu carácter. No podés ser la misma terca de hace 10 años, mamá. Estamos viendo lo que es Ruth, mujer virtuosa, carácter. Vemos la providencia de Dios, que a través de la providencia de Dios yo tengo que esperar descansando. Pero también eso no va a anular lo que Dios quiere hacer en mi vida, trabajar en mi carácter. Porque a veces soy insoportable. Con mi esposo y con mis hijos en primer lugar, porque es donde más se nota. Yo no soy tan insoportable fuera de mi casa. Ustedes a mí acá me ven, ¡ay, qué hermosa la hermana Vivi! Tenés que verme en mi casa, con mi esposo y mis hijos. Ahí no sé si me vas a decir, ¡ay, qué hermosa la hermana Vivi! Entonces, mujer sabia, en primer lugar se muestra por carácter, no por capacidad. No porque podés hacer esto, lo otro. Eso es capacidad. No es espiritualidad. En segundo lugar, te dice lo que no es la sabiduría. No son celos amargos, no son contenciones que son peleas. Versículo 16, porque dice donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. O sea, pelea y toda obra perversa. Ahora te dice lo que sí es la sabiduría. O sea, las características de la sabiduría. Fíjate que te dice, pero la sabiduría, que es de lo alto, y en esto tenemos que trabajar vos y yo. Dice que es de lo alto, es primeramente. O sea, primeramente, por sobre todo, es pura. ¿Sabés qué podríamos decir pura? Santa. Tenés que trabajar y dejar obrar a Dios en tu vida en cuanto a la santidad. Hoy tenés que ser más santa que ayer. Y mañana tenés que ser más santa que hoy. Tenés que crecer en la santificación progresiva. Hoy tenés que odiar el pecado más que ayer. Hoy tenés que odiar los celos, tu mal humor, más que ayer. Tenés que empezar a crecer en la santificación progresiva. Otro que tenemos, fíjate, dice que es pura, pero también es pacífica. ¡Wow! Pacífica. ¿Sabés qué significa? Amante de la paz. Promotora de la paz. Promueve la reconciliación. Lo contrario a ser pacífica, a ser generadora de conflictos. Prefieren hablar, pelear antes que hablar. Gritar antes que escuchar. Nunca dan un paso de reconciliación. Podemos decir que hay gente que es reconciliadora, pero hay gente que divide. ¿En qué grupo estás vos? Ahora, en tu casa, que es donde más pasa. Porque por ahí, acá en la iglesia, nos cuidamos, ¿viste? Yo trato de cuidarme en el ministerio y todo eso. Realmente no me quiero cuidar, quiero cambiar. Pero ¿dónde se produce el cambio y dónde ven los cambios? En mi casa. Mi esposo y mis hijos. ¿Hace algo mal mi esposo? ¡Wow! ¡Lo atajo! Qué distinto es cuando soy una promotora de la paz. Cuando trato de evitar el conflicto. Cuando me pongo de rodillas y oro por mi esposo. ¿Saben? Muchas veces estoy como Mical en la ventana del menosprecio. ¿Te acordás, Mical? Lo vio a David bailar. Ojo. Mical era una mujer. Era la... Fue la hija de Saúl. Ella sabía de protocolos. La hija de un rey. Ella sabía que lo que estaba haciendo David no era tan correcto o tan ético. Ella tenía razón de decir ¡Ay! Mirá este David. Está danzando. Con esas ropas. Él no tendría que hacer esto. No era pecado. Pero no era tan correcto. Pero Mical, ¿sabés qué hizo? Dios miró por la ventana y por la ventana del menosprecio. Porque dice que mirando por la ventana menospreció a David. ¿Saben cuántas veces nosotras como mujeres porque nuestros esposos no suplen las necesidades como las tendrían que suplir, los miramos por las ventanas del menosprecio? Y yo te digo salí de esas ventanas por favor. Salí de las ventanas del menosprecio y ponete de rodillas. Tu esposo no necesita tu menosprecio. ¿Sabés lo que necesita? Tus oraciones. Empecemos a ser promotoras de la paz. Empecemos a ser pacíficas. ¿Sí? Otra. Dice que es amable. ¿Sabés qué significa amable? Dulce racionalidad. No agresiva. No se molesta fácilmente. Razonable. Paciente en medio de la dificultad. Pone la gentileza por encima de la pasión. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando en palabra de vida hay actividades muy grandes, sea dinámica, sea acampamento, o sea conferencias de mujeres, todas nosotras estamos locas. ¿Sí? Y tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. No sé si a vos te pasa lo mismo cuando por ahí tenés alguna actividad dentro de la iglesia o cuando tenés alguna actividad en tu casa, un cumpleaños, un festejo. Y lo hacemos con mucha pasión porque las mujeres nos apasionamos. ¿Sí? Bueno, la mujer amable tiene un trato agradable por encima de la pasión. Porque cuando nosotras nos apasionamos y estamos estresadas, enloquecidas y todo eso, ¿sabés qué nos pasa? Somos agresivas. No aguantamos nada. Nada. Ahora, una mujer amable pone la gentileza por encima de la pasión. Un día a mí me agarró mi hijo y me dijo, ay mamá, ¿qué te pasa? Estás loca. A ver, loca en sentido no como acá los bolivianos. Acuérdense que soy argentina y tengo a veces otras expresiones distintas las de ustedes. Y mis hijos son criados con papá y mamá argentinos. Y me dijo, mamá, pero estás loca, ¿qué te pasa? Yo estaba full. Necesitábamos terminar una actividad de palabra de vida. Estaba tan involucrada que fui no amable. Y traté ásperamente. Y me dijo Josuel del Medio, pero mami, ¿qué te pasa? Estás loca hoy. No fue una falta de respeto, fue una advertencia porque me lo dijo con ética como diciendo, mamá, ¿qué te pasa? Bueno, muchas veces nosotras podemos estar con tantas cosas, trabajo, los chicos que nos vuelven locos, la casa, el ministerio y necesitamos poner la gentileza por encima de la pasión o por encima de las cosas que estamos haciendo. Después también dice que es benigna. Benigna es una persona que está dispuesta a ceder, que es enseñable, que es fácil de tratar. ¿Viste Ruth? Fue enseñable, recibió el consejo, fue fácil de tratar, no le hizo la vida imposible a Noemí. A veces nosotros hacemos la vida imposible porque no nos gusta algo, porque no suplen la necesidad. y somos terribles, no somos de fácil trato. Otro, dice que es misericordiosa y de buenos frutos. Misericordiosa es compasión de corazón que mueve a la acción. La misericordia es amor en acción. Actúa. Es un amor que siempre va a actuar y ¿sabes cómo actúa? Sirviendo a otros. Esposas, sirvamos a los nuestros con misericordia. ¿Sabes? Dios trata tus miserias con amor. Empezá a tratar las miserias del otro con amor. Dios, a ver, trata como Dios te trata a vos. Dios te perdonó, sabe perdonar. Dios te levantó, sabe levantar. Dios te bendijo, sabe bendecir. Eso es misericordia. Es cuando yo trato a la otra persona como Dios me trata a mí. Es yo trato a la persona con misericordia porque Dios primero me trató a mí con misericordia. Acordate que la misericordia es la manera que Dios tiene para abordar tu vida y mi vida. Y eso yo lo tengo que demostrar, ¿sí? Y después dice, por último, sin vacilación. Sin vacilación significa inquebrantable, se mantiene firme, libre de prejuicios. Dios no se mueve por favoritismo. Y por último, dice, sin hipocresía, que significa sincera, genuina, una mujer sin máscara que no tiene dos caras. Sincera, íntegra. Ahora, fíjate cómo termina el versículo número 18 y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y yo quiero detenerme en esto, se siembra. Vos y yo estamos sembrando. Las chicas jóvenes, las grandes, las adultas, estamos sembrando. Lo que sembrás, cosecha. Si no te gusta lo que estás cosechando, cambia la semilla. Si vos cosechás semillitas de tomate, perdón, sembrás semillitas de tomate, ¿qué vas a cosechar? Tomate. Yo no soy agrícola, pero es una ley. La ley de la siembra y la cosecha. Si no te gusta lo que estás cosechando, cambia la semilla. Empezá a sembrar otras cosas. Acá dice, sembrás justicia, sembrás paz. O sea, si vos sembrás justicia, sabés que va a haber paz. Si vos sembrás enojo, porque somos enojonas, a veces iracundas, sabés que vamos a cosechar otro fruto que no te va a agradar. Entonces, chicas, aprendimos un poquitito de la providencia de Dios. Dios dirige. Dios dirige más allá de tus decisiones. Dios va dirigiendo todo hacia un fin determinado, pero eso no anuló que Ruth tuvo que trabajar en su vida para tener ese carácter, el carácter que vimos a lo largo del capítulo número dos y número tres y es lo que Dios quiere hacer hoy con tu vida. Que la providencia de Dios te ayude a esperar descansando en él. A las que están solteras, una pareja, a las que no tienen hijos por un hijo, a esperar descansando. Quizás esperás otras cosas. Bueno, esperá descansando en él, aferrándote a él, pero también deja que Dios trabaje en tu carácter para ser una mujer sabia porque la mujer sabia edifica. Y, chicas, esto es lo ideal. Yo estoy tratando de ser esto, no es que le soy porque me cuesta mucho ser mansa, porque me cuesta mucho ser amable cuando tengo toda la pasión, porque me cuesta mucho a veces ser pacífica cuando veo que las cosas son incorrectas, pero es lo que Dios quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Oramos. Señor, en este tiempo tan especial vamos a ti. Tú que nos conoces tan íntimamente y quieres trabajar en nuestro corazón porque de ahí sale todo. Del corazón sale nuestro carácter. Y, Señor, tú quieres formar en nosotros tu carácter, el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo es puro, es pacífico, es amable, es benigno, es lleno de misericordia, es sin hipocresía, Señor, y necesitamos parecernos a ti. Trabajan nuestras vidas de tal manera que cuando nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros amigos digan, guau, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Viviana? Qué capacidad de transformación, pero no por ella, sino por ti, Señor. Que podamos salir transformadas porque necesitamos de ti. A veces no dejamos ser transformadas por heridas en nuestro corazón. Señor, ayudanos a trabajar primero con esas heridas. Sana nuestros corazones, Señor, porque a veces estamos tan heridas que no te permitimos trabajar en nuestro corazón y por consiguiente eso se nota en nuestro carácter. Señor, ayúdanos a parecernos a ti. Dejamos todo esto en tus manos en el bendito y precioso nombre de aquel que pronto viene, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanita. Gracias. 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 Gracias.